Que negó mi corazón ¿La conoces mucho? Permiso Tranquila Trini, no es con vos esto ¿A vos te parece? Por supuesto, está muy nerviosa porque tiene problemas con su hija No te preocupes, yo voy a hablar con ella No, no le hables Mira, no quiero armar más lío, por favor Si se está preocupada por la hija Dejala tranquila, Paula A mí no me preocupa que me trate así ¿Dónde está Diego? Hice lo que pude ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Roxy? Decime qué pasó Se lo llevó ¿Quién, Juan? Sí, Juan Juan vino, lo agarró, lo sacó de la cama Se lo llevó, no lo pude parar Te lo juro, hice lo que pude ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Hola? Juan, ¿dónde estás? ¡Te mato! ¡Juan, lo lastimas y te juro que te mato, Juan! Está despedido ¿Qué haces vos acá? El abuelo me dijo que me quede en su oficina ¿El abuelo? Sí Él quiere que me vaya acostumbrando porque dice que cuando él se retire esta oficina va a ser mía A mí la verdad que la idea me encanta Mi amor Mi amor Estás pálido Dieguito ¿Cómo te sentís? Me siento cansada Un poco mejor el pie Esa es la cara que tenía cuando llegué a casa Pensé que si no lo traía rápido al hospital iba a pasar algo jodido Me asusté Gracias ¿El médico lo vio? Sí ¿Qué dijo? Le hicieron unos análisis y... Nada, el tema es que no le pueden bajar la fiebre Le dieron unas inyecciones y... O sea, hay que esperar No me dejes sola No me dejes sola Nacho ¿Qué haces, Gonza? Me agarraste justito que estaba cerrando Sí, ya me iba Nachito, quería preguntarte algo Si es por el barco de Luis Quedate tranquilo porque está todo arreglado No, 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 no es sobre el barco de Luis, no Decime, Nacho... ¿Fuiste a la casa de María? ¿Por qué te molesta tanto que mi nieta esté en mi oficina? Porque no tiene nada que ver, papá Le gusta y se va compenetrando de lo que es esta empresa Yo tarde o temprano me tengo que retirar Y va a compartir la dirección con vos Pero no digas pavadas, ¿querés? No son pavadas A tu hermana no le interesa la empresa Y tu marido, no hablemos Gracias a Dios, tenemos a Miranda Te voy a decir algo Cuando vos empezaste con este jueguito de la nieta Pensé que era para refregarme en la cara mi imposibilidad de tener hijos ¿Pero cómo podés pensar semejante cosa? Si lo pienso, y dejame terminar, porque estoy mucho más preocupada ahora Veo que te estás tomando en serio la idea de que Miranda se haga cargo de algo de acá Pero, ¿y qué tiene de malo de que se haga cargo de algo de acá? ¡Papá, papá! Pero pensá, por favor, ¿cómo le vamos a dejar la empresa a alguien que ni siquiera sabemos quién es el padre? ¿Pero qué me importa a mí quién es el padre? ¿Vos no te pusiste a pensar que ese señor puede ser un borracho, un artista callejero de los cuales salía tu hija? ¿Cómo podés ser tan dura con Paula? ¿También salió con tu marido? Así le fue Gonzalo es otro tipo de gente, papá Si vos lo decís Tampoco pensaste en el día que ese señor aparezca y diga, soy el padre de Miranda, quiero lo que me corresponde No lo pensaste Si eso ocurriera, ya veríamos, mientras tanto, Miranda lleva mi apellido Y es hija de una de mis hijas ¿Estás seguro? Digo Paula se fue hace muchísimos años y volvió con esta chica diciendo que es su hija Y si no lo es, papá Y María no estaba en la casa, Gonza ¿Pero qué había salido? No, 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 no Me atendió otra mina Toda muy misteriosa, viste Apenas abrió la puerta y me dijo que María ya no vivía más ahí No, Nachito, pero esa fue otra mentira de María Seguramente estaba ahí escondido y salió la amiga a hacerte el verso Claro, yo me comí otra película, ¿sabes? Yo creo que el marido le echó a patadas Y como él está saliendo con otra minita, la trajo al rancho y le pateó el nido a María ¿Te parece? Y yo estuve en lugar de los hechos, Gonza Y yo tengo una habilidad muy particular para la investigación Sí, sí, sí Anda a saber en qué caño debe estar viviendo María ahora Yo creo que a María la perdimos para siempre, Gonza Hola, 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 Nacho Hola, ¿cómo te va, Leticia? ¿Cómo estás? Hola, me va Bien ¿Hablando de trabajo? Eh, sí, sí, sí Bueno, yo necesito hablar con vos unas cositas sobre lo que te comenté hoy, ¿puede ser? Bueno, yo me estaba yendo No, 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 pará, pará, pará Leticia, termino con Nacho y después hablamos, ¿sí? Bueno, bueno, chau, chau Nacho Pachito, digo, ¿algún dato más sobre la investigación? No, 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 la plata no se la di porque ya no había demás ahí Así que, toma, Gonza, es tuya Ok ¿Qué es lo que tiene? Está igual que cuando lo internamos hace unos días Tiene fiebre alta y no entendemos las causas Pero ustedes son médicos, estudiaron para eso, ¿cómo que no saben qué es lo que tiene? María, lo importante es que la fiebre le empiece a bajar y le está empezando a bajar Eso nos va a dar tiempo para seguir investigando No tengo mucho más para decirte, trata de estar tranquila, ¿sí? ¿Cómo me puedo tranquilizar? El pibe se va a curar Juan ¿Qué? Conseguí un trabajo Pero... Me tengo que presentar mañana y no lo puedo dejar así No voy a ir a trabajar No, pará, pará ¿Cómo no vas a ir a trabajar? Te tenés que laburar Aparte esto va a traer gastos, va a comprar remedios y... ¿Qué es eso? Mientras vas a laburar lo puedo cuidar yo al pibe María, va a estar todo bien, no le voy a hacer nada Está difícil la cosa, ¿viste? Y... No sé, cualquier cosa vos podés venir a la noche y... Durante el día hacemos el cambiazo y vengo yo María, confía en mí Cuando yo digo que va a estar todo bien, va a estar todo bien Me corto una mano, si no... Yo cambié, che El otro día cuando... Cuando te fuiste pensé que... Pensé que me moría, ¿sabes? Yo no quiero perderte Dame una oportunidad, che Ay, mi amor, mi amor, por fin, por fin Estaba deseando verte para contarte ¿Quién es? Es una chica del desfile ¿Una de las modelos? No, no es modelo, no ¿Pero cómo no? ¿Entonces qué estaba haciendo en el desfile? Bueno, en realidad desfiló, sí Pero por un error, ¿sabes? No sabes, no sabes cómo resolvió la situación Fue genial Tiene una cara, es... Mira, yo la miraba y me imaginaba a nuestro hijo, ¿no? Y... Sí, eran tus ojos y su nariz